¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien y bueno, el video del día de hoy es un sorteo, sí, estoy terminando como un sorteo hace unos días y ya tenemos otro, así que estoy súper contenta por este video. Y este sorteo es súper especial para mí porque estoy celebrando que ahora soy parte de la red Style Hall Mundo. Estoy regalando un kit de brochas de Sigma, les voy a dejar una foto por aquí o el link abajo en la cajita de información para que pasen a ver cuál es el set de brochas. Y Style Hall Mundo que es para las gurús internacional, así que les invito a que pasen a Style Hall Mundo y que se suscriban y de verdad que es un canal muy bonito y seguro que van a encontrar algo que les guste. Y cómo participar en este sorteo, de verdad que es muy fácil, tienen que estar suscritas a mi canal, también tienen que estar suscritas al canal de Style Hall Mundo y también pasar por Facebook, pasar a mi Facebook que es Princesa Pink 105 y pasar al Facebook de Style Hall Mundo, los links todo abajo en la cajita de información. Si acepta un comentario por día nada más diciendo por qué quieren ganar este kit de brochas de Sigma. Y este sorteo está abierto por una semana, así que de verdad estoy muy contenta con este sorteo, espero que les guste. Y como pueden ver el día de hoy no estoy donde siempre grabo, pero tengo un amigo que me está ayudando a grabar este video y la verdad es que me gustó mucho que alguien me ayude con la cámara y las luces y no me tengo que preocupar de nada. Entonces muchas gracias Lunita. Una vez al año no hace daño que alguien me ayude, entonces estoy muy contenta por eso. Les dejo mis links abajo en la cajita de información de mi página web, Twitter, Facebook y todo eso. De verdad muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Espero que les guste este sorteo y nos vemos en el próximo video. Bye!